Hola amigos, hoy os voy a hablar de una obra de la compositora Marisa Manchado de título Silencio III. Esta obra que data de 1995 se estrenó en un concierto de la temporada del CDMC del Ministerio de Cultura en el Círculo de las Artes de Madrid. La cinta son únicamente sonidos de saxofón grabados, principalmente de saxofón barítono, y la obra está escrita para saxofón soprano y saxofón barítono. Lo que vais a ver en este concierto es una revisión de la obra, tanto de la cinta como de la partitura, para poderla interpretar con saxofón alto y saxofón soprano. Y así pues, os dejo con la versión realizada el pasado 21 de enero en la Sala Manuel de Falla de las GAE, de la obra de la compositora Marisa Manchado, Silencio III. Hasta el próximo vídeo, donde seguiré presentándoos más obras con saxo y electrónica. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.